Esto es Actualidad Roquinegra A sumar un importante punto como visitante, el primer pentacampeón de Venezuela espera apoyarlo este domingo con una victoria de local cuando reciba a Deportivo JBL del Zulia en el Estadio José Antonio Páez de Araure. Para este domingo se tiene previsto el debut de local del argentino Matías Arraute quien comentó lo siguiente La verdad que estoy muy entusiasmado por jugar de local, gracias a Dios lo pude hacer la otra vez de visitante, es un planteo muy bueno, sacamos un punto bueno que lo tenemos que hacer valer de local y ganar, tuvimos un mal arranque acá de local así que vamos a tratar de cambiar la cara ahora el domingo. No, por lo que venimos charlando y por lo que sé, es un equipo rápido, muy dinámico, que presiona mucho así que va a ser un partido difícil, no va a ser nada fácil, no hay partidos fáciles hoy en día. La clave va a ser por ahí tener la pelota, manejar la pelota, manejar los tiempos nosotros y tratar de definir las situaciones que tengamos, vamos a salirlo a presionar así que vamos a intentar definir las situaciones que tengamos. A su vez, el lateral Marlon Bastardo analizó al rival de turno, del cual apuntó. Un equipo bastante difícil, un equipo que a pesar de no tener tantos nombres individualmente que destaquen tanto, en torno a Arsenal son un conjunto muy unido, donde por ahí corren mucho, están muy bien adaptados a los que es el calor, la temperatura, la hora de juego. Es un equipo donde se basan en el conjunto, en el tratar de romper el circular del rival, donde su principal fuerza es la segunda jugada, ir allá, complicar al rival, tratar de cortar la jugada. No tienen un planteamiento de juego estructurado, pero donde saben aprovechar las oportunidades. Es un equipo bastante difícil, donde logró mantenerse en la temporada pasada, en la primera división, a punta de eso, de correr, meter, de ganas. Y en estos campos y en este tipo de partidos, estos equipos se hacen muy difíciles. Creo que va a ser un partido bastante complicado, donde va a predominar el que menos se equivoque, donde cometamos menos errores, donde podamos llegar y concretar de una vez y por ahí sacar ventaja a las oportunidades que tengamos. Creo que va a ser muy importante para este partido. Va a ser un partido bastante complicado. Todo está servido para que este domingo, a partir de las 4 de la tarde, se vean las caras Zulianos y Rojinegros. Para Prensa Portuguesa, Fútbol Club, reportó Raiver Jiménez. Esto es Actualidad Rojinegra.